Muy buenos días, aquí Fortunato Castaña, tratando de dar un testimonio de mi experiencia de 10 años haciendo conservación del alimento. Voy a empezar con los tomates, aquí estamos conectados en la nube. Entonces, ustedes podrían no creerlo, pero realmente en estos 10 años nunca me ha pasado de hacer conserva por un exceso de producción. Entonces aquí estamos y tenemos que enfrentar este desafío. Vamos a ver cómo, desde este sencillo video de mi tierra, que le enseña cómo allá se hacen la conserva. Pueden ver, aquí está una ponchera por alimento, arriba de la playa, con un fogón, aquí se calienta el tomate. Después de ser calentado, se pasa por la máquina, que puede ser manual o eléctrica. Esta máquina, por hacer la salsa, hace que aquí se envase en botella o en frasco a boca ancha. Este es el camión que carga el huacal de madera. Y esta es una tapadora corona. Ustedes estarán acostumbrados a utilizar y conocer la destapadora. Esta es una tapadora que desde la tapa nueva sella y prácticamente le da la seguridad de poderla pasteurizar y mantener en el tiempo. Esto es varias fotografías muy hermosas del proceso que allá en Italia se hace dos veces al año. Por asunto que falta la materia prima, o sea, tenemos dos meses y después, si no conservamos, no tenemos. Otra técnica de conservación del tomate es secándolo al sol. Secándolo al sol, nosotros podemos ver más adelante, esto como pueden ver, es el tomate ablandado, ablandado, que pasa por la maquinita que separa la cáscara de la semilla y luego se va otra vez. Aquí se está escurriendo el agua en exceso con lienzo, por evitar que menos agua tiene y mejor sale la salsa. Esta es un ape de la piaggio, la famosa que tenemos aquí en Santo Domingo. Esto es el sistema de fogón donde también van a pasar la botella sellada en este grande contenedor por media hora. Esto contiene más o menos 200 botellas. Luego que llenándolo de agua se hierve, vamos a quitarlo cuando se enfríen. Ahora les voy a dar un ejemplo de cuando yo pude hacer este experimento. Aquí estamos en el 2010 en Cotuí, Vista del Valle, colmado laurel. Estas son las primeras maídas, mesas sin patas, que hemos experimentado como trabajo social. Porque es muy importante entender que cuando se hace este tipo de trabajo tiene que resultar un doble problema. Conservar los alimentos de un lado, pero también dar oportunidad de empleo a kilómetros cero en el mismo barrio, en la misma azotea, como enseguida yo les mostraré. Entonces aquí, como pueden ver, no teníamos la maquinita que se separaba, entonces en cuadrito picamos el tomate y con el embudo lo vamos a llenar. Se sella con la tapa. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos una cuanta que pronto pasaremos a hervir en esta olla por 30 minutos. Seguimos. Estas son varias tapas. Estas son tres semanas donde organizamos varios experimentos con el motor de arranque financiero, que era el agua. Después, la primera semana, la berenjena. Luego, la tercera semana, el tomate picado. Por fin, con el dulce de coco con batata. Estas son las cosas que se pueden implementar, básicamente. Y estas son las tapadoras, corona, de diferentes modelos. Esto es la columna. Esto es manual, pero también se puede poner un motor. Separa la cáscara y la semilla. Esto es uno muy sencillo. Esto es eléctrico, tiene un gran potencial, como un quintal de por hora. Esto es el mejor, esto es el gallivar, el más barato, pero yo lo he utilizado. Lo que da una excelente terminación al tomate. Lo que da menos scarto. Sencillo. Esto también lo tengo, las tres espadas. El primero costaba, esto costaba 50 dólares o euro. Y esto es 150. Seguimos, estas son las varias. Estos son ejemplos de que hemos hecho. Y aquí, vamos a ver. Tendría que estar. Vamos a ver que está aquí. Fantástico. Aquí tenemos un ejemplo de tomate seco. Entonces, aquí pueden ver. Se habla de 2.000 kilos diario. Por dos meses. O sea, 30, 60 por 2.000 kilos. Se hace sencillamente al sol. Mira qué maravilla. Aquí tenemos mucho sol. Y allá también, prácticamente seco. Prácticamente, tiene un grande mercado a nivel mundial. Porque come el hongo seco. El tomate seco. Se hace sencillamente lavándolo. Prácticamente, se corta el tomate. Y luego, se va con la... Ponerle la sal. Y luego, el sol hace el trabajo. Aquí, son los campos. Como pueden ver, esto es el Bugalú. O San Marzano. Fantástico sistema económico. Más rentable de todo. Desde el campo, cerca, tenemos... Lo lavan. Y, higiénicamente, con esta herramienta que pueden ver, muy sencilla. Lo dejan secar un chin. Lo cortan. Y le pasan la sal. Lo separan. Lo que son podrido lo botan. Como pueden ver. Mani esperte. Cortan. Con atención. La parte cortada al sol. Luego, le pasan con una... De 130 centímetros. Praticamente, tiene que levantarse de la tierra. Por permitir que el aire pase. Aquí, como pueden ver. La parte de la saladura. De la sal. Bien. Entonces, aquí, también tenemos la cubeta por alimento. Muy importante. Cuando se hace el jugo. Este es un otro experimento que hemos hecho en el 2011. En la Doña Chucha. Siempre con la Maida. Las mujeres son muy felices porque hablan. Trabajan. Ya saben cómo es la cosa, ¿no? Estas son muestras del frasco. Aquí llegó una donación de Doña Chucha. De la organización de Doña. Una olla de presión. Con esto, que prácticamente tiene. Tres diferentes temperaturas. Va de 105, 110, 115 grados. Aquí caben como 30 de lo grande. 16 onzas. Y 60, más o menos. De lo pequeño, 8 onzas. Esto es un carrito escalador. Que se utiliza por muchas cosas. Aquí son los últimos, el mes pasado. Que tenemos hecho aquí. Las cosas están disponibles. Aquí, cuando he cortado. Le sacamos el agua. Varias formas de hacerlo. Y, al final, aquí tenemos, después del trabajo, hecho manualmente, con diferente sistema. Aquí tenemos el producto final, listo por ser envasado. Y, luego, esterilizado en la autoclave. Seguimos adelante. Entonces, aquí, pasaremos a otro álbum que habla de cómo y dónde hacer este tipo de receta. Esta es la experimentación. Vamos a ver si lo logra. Pasamos, un poquito lento, porque estamos en la nube. Tenemos que ir al otro. Ok, entonces, aquí hablaremos de los carritos. Los carritos, que es una herramienta de madera, muy sencillo. Este es un carrito abajo de madera que puede transportar hasta cuatro huacal. Cuatro huacal. Esto es una mesa de trabajo con rueda, que sirve por darle trabajo a dos personas o de apoyo cuando se hace la cosa de los frascos. Estos son los carritos con su rueda, con un canasto de la Ikea. Aquí, a la izquierda, pueden ver los árboles de los frascos que se usan después de lavarlo o secarlo al sol. Aquí hay una panorámica de toda la mesa, la maíz, el carrito y la rueda. Estos son los canastos de la Ikea. Todo es una cosa muy económica. Aquí, el mismo canasto, en lugar de los vacíos, tiene los frascos cuando se recoge después de la pastorización. Esta es una mesa, una adaptación que da la posibilidad por trabajar berenguenas, zanahorias o entre otros, a dos personas con dos cortadores de papas. Aquí estamos en el medio del trabajo, en el laboratorio urbano. Esta es la vista que tenemos aquí. Aquí sigue el carrito. Y ya acabamos esto. Entonces, aquí tratamos de volver atrás. Siempre... Eccolo, casi. Vamos a la azotea. La azotea es algo muy importante. Aquí nos desenvolvemos en un espacio muy resucitado, pero optimale, que son 16 pies por 8, que esto naturalmente aumenta porque levantándose el techo como tipo carnicero, se aumenta el espacio por la sombra y repararse en caso de lluvia. Esto es al interno. Se trabaja muy bien. Yo diría que uno de la parte del condominio, mi condominio tiene 25, 26, 24, 4 locales comerciales y 20 apartamentos, diría que el mar fresco, donde está el sereno, la brisa del mar, entonces se goza mucho. Nos reparamos de la sombra, de la lluvia cuando llueve. Y aquí ya he experimentado. Esto tiene las dos bandejas. La bandera de Italia a la izquierda y la de la República Dominicana por enmarcar el esfuerzo. Aquí yo descansando en la maca, por enmarcar el esfuerzo cultural entre Italia y República Dominicana. Está la puerta pintada, esta es la famosa que le expliqué antes, aquí son los tomates y ya. Aquí podemos pasar a esta foto que le dice cuántas cosas se puede guardar adentro. Esta es una sierra de banco que se necesita por hacer la herramienta. Esta está ordenando más o menos la... Este es el árbol, el último que hemos hecho, muy resistente, como pueden notar. Esto se hace con lo palito del restaurante japonés o chino. Son muy económicos, cuestan como 60, como 100 pesos y en este caso funcionaron. Entonces, vamos por último, por ende, por lo que es la fase de la comercialización que sería ya el primer, vamos a decir, preocupación. Porque realmente lo primero se tiene que tratar de vender. Usted sabe que yo hice un video que le recomiendo puedan ver, diciendo que sí, también el supermercado trabaja, pero trabaja muy mal porque tiene que recibir la mercancía. Luego que recibe la mercancía, el cliente tiene que hacer cola por entrar al supermercado. Luego de la cola, la cola por pagar. Entonces, si cortamos esto, hacemos llegar directamente del campo en forma planificada con un comercio electrónico. Esto es algo que yo he experimentado. Es una pasola con una carretilla, trailer, que puede transportar ocho guacal, como pueden ver, por un máximo de 300 libras. Aquí le pusimos la maderita, para que quede mejor. Esto también puede ser una fonte de promoción económica. Se transforma aquí parqueándome en la ferretería. Me dejaron entrar como si fuera un carro, porque imagínate tú, esto, la manobra no es fácil. Aquí hay guardado en su garage. El trailer a la izquierda y la pasola a la derecha. Entonces, cuando se trabaja duro, usamos el trailer. Cuando es liviano, usamos la pasola. Economica, barata y al alcance de todo. Aquí recogiendo una maíz de prestada, justamente a la barquita, donde yo traté de implementar este proyecto, pero sin éxito al momento. Entonces, imagínense ustedes, allá son 270 edificios, o sea, 270 azoteas. Si pensamos de hacer un laboratorio, una minifábrica, cada edificio son 700, son 270 azoteas. Ahora, de este 270 azoteas, nosotros sabemos que, por ejemplo, cada azotea, cada laboratorio puede darle trabajo a 10 personas. Entonces, nosotros tendríamos 270 por 10, tenemos 2.700. 10 son muchos, vamos a hacer por 5. Entonces, tenemos 270 por, vamos a hacer 4, sí, 4, 5, 4. Por 4, serían 1.000 personas. Exactamente casi todo el pueblo de la barquita tendría trabajo. Ahora bien, ¿cuánto produce cada laboratorio? Yo estimo que cada laboratorio con 4 o 5 personas puede hacer 300 libras de tomate. Si multiplicamos 300 libras por el número de laboratorio, 270, serían 81.000 libras diario. O sea, yo no quiero hacer toda esta inversión. Primero, vamos a empezar con uno. Yo lo tengo. Todo sabe. Yo lo invité a visitarlo a varias personas. Alguno dice, ¿qué voy a hacer allá? Pero yo digo, bueno, esto no es así. Uno tiene que experimentar. Yo lo hice. No digo que sea la solución optimale, única al mundo, pero es una solución. Así que le doy las gracias por la paciencia que tuvieron aquí en mirarme y pronto le voy a hacer la...